Peter Pan Es un emblema no solo literario, sino también cinematográfico. Últimamente recordado por su no agradable aparición en Chip and Dale al rescate. Pero qué me dirías si te menciono qué, si existe un Peter Pan en la vida real. Sí, la noche de hoy te contaré la trágica historia de Bobby Driscoll. Bienvenidos a Eventivari, su canal de terror predilecto. Sígueme en mi Instagram personal, el link es en la descripción. Acuerda compartir el video con tus mejores allegados. Suscríbete y activa la campana si eres valiente y dale me gusta si eres sobreviviente y sin más relación. Esto está por iniciar. Y ahora piensen que tienen alas y a volar con el polvo de las alas. Vamos a intentarlo solo otra vez. ¡Ya subo! ¡Qué fácil es! ¡Cambola! Su deseo era ver a su hijo por última vez. Pero no sabía dónde localizarlo. Por eso la mujer llamó a Disney en vez de la policía. Pero esto no era un error. Su hijo era Bobby Driscoll, que 20 años antes había sido uno de los niños prodigio del estudio del ratón. Desde hace algún tiempo, nadie sabía dónde se encontraba. Bobby demostró tener madera de actor desde muy pequeño. Tenía una facilidad enorme para memorizar diálogos y actuaba de forma tan natural y espontánea. En 1943 debutaba en el cine en la película Lost Angel, junto a Margaret O'Brien. Era tan buen actor que incluso llegaba a eclipsar a las grandes estrellas. En 1946 fue contratado por la Disney para protagonizar una de las grandes apuestas de la compañía. Canción del Sur. La primera película de acción real de la compañía en la que se mezclaban partes de animación y actores de carne y hueso. Hoy en día, Canción del Sur es una película maldita dentro de la compañía Disney. Que jamás se ha editado en video, DVD o Blu-ray. Debido a la visión que se da en ella de la población afro. Incluso se la tacha abiertamente de racista. Pero cuando se estrenó en 1946 fue un grandísimo éxito. Ganó varios Oscars e hizo de Bobby Driscoll un rostro bastante popular. Tenía por entonces nueve años y ya contaba en su haber con una decena de películas. Fue también Jim Hawkins en una versión de Disney de La Isla del Tesoro. E intervinó en thrillers como La Ventana, donde era el único testigo de un crimen. Tal era su popularidad y la calidad de su trabajo. Que pronto tuvo su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En 1950 la Academia del Cine Americano le concedió un Oscar especial. Un premio como mejor actor juvenil por sus trabajos en las películas La Ventana y Danny en 1953. Cuando ya tenía 16 años. La compañía Disney la eligió también para que pusiera la voz a Peter Pan. En su famosa película de animación. Pero para ese entonces Bobby Driscoll ya no era el niño encantador de Canción del Sur. Y de sus primeros filmes su cara se había llenado de acné. Su voz era cada vez más grave y los papeles comenzaron a escasear. Su carácter fue cambiando también. Se hizo arisco. Disney no le renovó el contrato. A los 19 años se casó. Tuvo tres hijos y se separó de su mujer. Su madre dijo entonces. La droga le cambió. No se bañaba. Se le estropearon los dientes. Tenía un coeficiente mental altísimo. Pero los narcóticos le afectaron el cerebro. Nosotros no sabíamos lo que le estaba sucediendo. En 1959 la policía le detuvo por consumo de heroína. Sus brazos estaban llenos de pinchazos. Un año después la acusaron de agresión con arma de fuego. Y meses más tarde por atraco a una clínica de animales. Falsificación de cheques y varios delitos relacionados con las drogas. Bobby Driscoll fue internado en un centro de rehabilitación. Pero cuando salió del recinto se esfumó. Nadie supo más de él. El 30 de marzo de 1968. Jugaban dos niños en un edificio abandonado. Y encontraron el cuerpo de un hombre muerto. El cadáver no pudo ser identificado y fue enterrado en una fosa común. Casi un año después la madre de Bobby Driscoll llamó a Disney. Gracias a las gestiones de la compañía y a la policía de Nueva York. Se averiguó que ese cadáver que los niños habían encontrado. No era otro que el de Bobby Driscoll. Tres años después de su muerte. Disney repuso en las pantallas de los cines nuevamente Canción del Sur. El reestreno fue todo un éxito. El último, póstumo y amargo de Bobby Driscoll. Aquel niño que pasó de ser una gran estrella infantil a un adulto consumido por las drogas y el olvido. Actualmente, en la película Chip and Dale, al rescate, se puede ver su trágica historia reflejada en el personaje de Peter Pan. Aquellos que conocen esta historia y vieron la película no quedaron tan convencidos y no les agradó tanto la idea. ¿Has escuchado esta historia trágica? Déjamelo saber en los comentarios. Te invito a seguirme en mi Instagram personal, donde subo contenido diario. El link lo podrás encontrar en la descripción, al igual que mi canal principal. Y comparte el video con tus mejores allegados. Espero que haya sido de tu agrado el contenido de esta noche. Suscríbete y activa la campana. Regálame un me gusta. Descansa bien con los fantasmas mero de antiguar. Y nos encontramos una próxima vez. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.